Pechana Real Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a catar Pechana Real. Es un Cabernet Sauvignon tradicional del 2011 elaborado por Vinos Coloman en Pedro Muñoz, provincia de Ciudad Real y en la denominación de origen La Mancha, vino de color y sabor universal. Aromas de intensidad media que recuerdan a mermelada de fruta del bosque, recuerdan al yogur de frutos rojos, recuerdan a arándanos, sella con un fondo de bajo monte y unos muy lejanos tostados que levemente recuerdan al café americano, a los pozos de terrojo. Paso a boca sedoso, de tacto atercepelado, peso medio, muy buena, un puntito de acidez cítrico y un postgusto largo, muy equilibrado, alcohol, tonicidad, acidez. Invita a tomarlo a una temperatura de 18 grados en una copa amplia de cristal fino y creo que tenga un buen maridaje en la cocina tradicional, desde unas migas a unas gachas, a cualquier tipo de potaje, carnes rojas asadas, cargamosas toleranas y imprescindible, imprescindible tomarlo siempre de buen humor y en buena compañía. Salud y mucha mancha. Salud y mucha mancha.